Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez Sentiendo dormir, ser una ansiedad que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Al día que me dejes llamar, que no sé qué de mí será A ti me acostumbré, a tu forma de amar No me puedo explicar, es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió El día que me dejes llamar, que no sé qué de mí será Al día que me acostumbré, a tu forma de amar No me puedo explicar, es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Claro, esa es la buena onda, claro, saludamos a carles amar